La Comisión de Asuntos Jurídicos del Consejo Municipal dictaminará sobre una moción que fue presentada para solicitarle a la Junta Directiva del INBU incluir el inventario de caminos que se tiene en este momento en la Municipalidad de Pérez Celedón, en el Plan de Ordenamiento Territorial que se encuentra elaborando el TEC. El presidente municipal, Hans Cruz, hizo una explicación sobre la situación que se presenta en este momento. Detalló que se está haciendo un trabajo amplio de actualización con todos los detalles de las calles que existen en el Cantón, que incluye toda la información, es decir, la momenclatura. Ese trabajo lleva un 20%, sin embargo, para completarlo se requieren alrededor de ocho meses. Sin embargo, con ese panorama no estaría listo para incluir en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, pues el mismo debe aprobarse en febrero de 2024, es decir, en cinco meses. Las calles de Pérez Celedón tienen códigos, todas tienen códigos. Lo que pasa es que las calles a nivel nacional son calificadas como primarias, terciarias, que son las vías nacionales. Ese trabajo nosotros tenemos que hacerlo en Pérez Celedón y decir, la calle que va del Limbo, el Clavel, a los Chiles, mide tanto de largo, tanto de ancho y es una carretera que se clasifica, según la nomenclatura, que la ley lo dice, así. Entonces ya habrán otras callecitas que son más chiquititas que vienen, que serían las calles de no uso vehicular. ¿Cuáles son las de no uso vehicular? Ese trabajo la municipalidad lo ha venido haciendo, pero apenas lleva un 20%, un 20% realizado del trabajo que tiene que hacerse. Pero lo que pasa es que para poder completar ese 80% se pueden llevar siete u ocho meses y el plan regulador tiene que estar completo en febrero. Por ello, se espera elevar la consulta a la Junta Directiva del Limbo para que se pueda incluir la información una vez aprobado el plan. La preocupación mayor es porque si no se aprueba el plan en cinco meses, no estarían excluidos de la variable hidrogeológica, que tendría un costo de hasta 800 millones de colones. Nosotros lo que hoy solicitamos, la presencia del señor del Limbo, el técnico del Limbo, era para decirle, existe en la ley que nos vaya a aprobar a nosotros, después de que nosotros en el Consejo Municipal aprobemos el plan regulador, que en el Limbo no nos vayan a decirles que ustedes no vienen con cada una de las calles, la nomenclatura de cada una de esas calles. El señor nos dice, yo soy técnico y yo les digo a ustedes, a mí me gustaría, a mi gusto que cada una lo lleve. Pero señor, faltan siete u ocho meses para que eso se dé y el plan regulador tiene que estar listo en cinco meses. Porque si no terminamos el plan regulador en cinco meses, no se entra la variable hidrogeológica que vale 800 millones de colones, porque ahorita hay una veda para esa variable. Entonces, Pérez de León hizo un esfuerzo de hacer un préstamo para ver si nosotros nos podemos brincar esa variable y tener un plan regulador en el cantón. Entonces, al hacerle la consulta, lo que dice, yo como técnico voy a decirles eso, pero ustedes mándenle a preguntar, porque si existen los artículos que dicen siempre y cuando sean codificadas, las pueden dejar así en el plan regulador. El presidente municipal mencionó que se tiene un equipo de funcionarios en esta labor, pero no estaría a tiempo. Porque ahorita lo que está haciendo la municipalidad es revisando calle por calle. El topógrafo va, revisa cuánto mide y tienen tres personas haciendo todo ese trabajo. Pero esas tres personas lo que dicen es, está inventariado nada más, pero no está actualizado. Esta calle realmente es una calle primaria, es una calle secundaria, es una calle tal. Solamente dice, el inventariado dice, el código es tal y a como lo conocemos nosotros, que es una calle en uso no vehicular o en uso vehicular, que es una trocha, que a como lo conocemos nosotros ahorita. No tiene ese más. Entonces, esa es la moción para que nosotros le preguntemos al INBO si eventualmente se puede aprobar así, sí o no. Eso es. Sobre este tema, los regidores de oposición manifestaron su malestar porque afirman que hace dos años presentaron una moción para actualizar todo el inventario de caminos y que no fue aprobada. Luego indicaron que debido a la urgencia de esta información, se debe pensar en contratar más funcionarios para que trabajen en el tema. De lo contrario, no estarían de acuerdo en aprobar el plan de ordenamiento territorial. Hay un informe de auditoría que dice que esta municipalidad en un buen tiempo fue una fábrica de caminos, así lo decía textualmente. Una fábrica de caminos donde aquí se disparaban caminos y el caso de Miravalles es de lo más evidente. Abrieron caminos saltándose bastantes normas. Yo leí varios expedientes donde el ingeniero a cargo decía, recomiendo que no se abra. Y Martín, el inspector de caminos, decía otra cosa. Y el consejo aquí lo aprobaba en el cuatrenio anterior. Y menos riguroso el trámite para esto. No dio guarde. Y el señor alcalde, si el consejo determinó que los caminos los abría el consejo y el señor alcalde se opuso a eso y que los abre la administración, yo guarde. Esa es una función de este consejo municipal y no de la administración activa. Entonces no, no se puede, no se debe, no conviene. Entonces, que se ordenen con los caminos, no tienen un inventario actualizado, pero vamos a afloar. No puede ser menos riguroso, no puede ser. Hace más de dos años, o más o menos dos años, aquí presentamos una moción, porque resulta que hay un montón de generaleños y generaleñas, hablo de cientos, que no pueden segregar su propiedad, ni pueden venderla ni nada, porque no tienen a la fecha los caminos actualizados, ni siquiera el tipo de camino. Bueno, menos esa categorización que usted menciona, presentamos esa moción hace dos años, nos la rechazaron, con el cuento de que se estaban realizando los trámites para que se actualizaran los caminos del cantón de Pérez de León. Todos sabemos, todos sabemos, que si hay chorizos en esta muni, es el tema de caminos y de lotes, vamos a ir a entregar todo así al 20%, por favor, digamos. El plan regulador es algo serio, no vamos a seguir pateando la hora para adelante. Si tienen tres funcionarios y faltan siete meses, contraten diez, están pagando ochenta millones de horas extras para hacer caminos, setenta millones. Nosotros, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa moción, jamás. Si ese plan regulador se va a aprobar, tiene que aprobarse correctamente. Nosotros hace dos años vimos el asunto, lo planteamos aquí, dijimos esto, esto no puede, planteamos inclusive que se había que contratar personal que se contratara, y no es posible que a estas alturas andemos corriendo, porque en siete meses se vence el asunto de la aprobación del plan regulador. Da pena, de verdad. O sea, una, otra y otra vez decimos las cosas, nos ignoran y después andan corriendo. Y de verdad, qué pena, pero pareciera como que lo que nosotros decimos aquí se cumple, pero a ustedes les vale. La moción presentada tuvo cinco votos del Partido Unidad Social Cristiana, por lo que fue trasladada a la Comisión de Asuntos Jurídicos que tendría que dictaminar este tema.